Muy buenas a todos y bienvenidos al canal. Bienvenidos a un episodio más de este Pirate Outlaws. En el vídeo anterior intentamos hacer la misión general de las Islas Calavera con este personaje o con el inventor sin mucho éxito, principalmente diría yo que por la reliquia inicial que nos dan, ese libro maldito que nos va quitando vida durante todo el camino, nos da munición a cambio pero la pérdida de vida no merece la pena respecto a la munición que nos dan y bueno no conseguimos hacerlo, acabamos muriendo en un combate contra un montón de enemigos, muchas oleadas que vinieron y la cosa es que miré en la wiki después de terminar el vídeo por ver si lo estaba haciendo bien, si eran muchas oleadas o qué nos faltaba por hacer y por lo que he estado leyendo dice que son cinco oleadas de tres enemigos, no sé si nosotros llegamos a la cuarta o a la quinta ya pero bueno estamos cerca de terminar al menos esa parte y después hay un cuarto paso más, un paso adicional que es derrotar al capitán no muerto que dice que es un boss con 300 de vida, no sé si eso sale justo a continuación de los cinco combates o es un evento que ocurre más adelante o incluso tenemos que volver más adelante a las islas claveras, no lo sé, pero básicamente es otra cosa más que tenemos que hacer, la cosa es que mientras estaba leyendo eso me puse a pensar en qué personaje quizás podríamos usar mejor todavía que el inventor que no fue mal del todo pero si había alguno que nos pueda venir mejor para hacer esta misión y pensé en la maestra espada china porque es un personaje que casi todas sus cartas son cuerpo a cuerpo, va a usar poca munición y además también cuando tiene poca vida se va curando, va ganando robo de vida, la cosa es que en la propia wiki después de estar yo pensando eso, en la propia wiki un poco más abajo de cuando te explicaba lo que era la misión, pone una especie de tip, una ayuda que dice se recomienda usar a la maestra espada china para hacer esta misión por lo mismo que he dicho porque es la que menos munición gasta al fin y al cabo y es también la que se puede curar cuando tiene poca vida, aparte de las cartas de curación normales así que ya digo lo pensé justo antes de leerlo en la wiki y la wiki pues me lo confirmó así que vamos a hacer caso también a lo que pensé y a la tip, la ayuda de la wiki vamos a jugar con la maestra espadachín a esta misión, vamos a volver a intentarlo no sé si la he quitado o no está puesto todavía, sí porque he estado mirando las misiones antes y no sé si la había dejado desmarcada, vale, tenemos que explorar el naufragio así que nada, vamos para allá estamos al 93%, aparte también cogimos una reliquia, bueno conseguimos desbloquear una reliquia al final del vídeo anterior muy buena para la maestra espadachín bueno, para cualquier personaje que haga daño cuerpo a cuerpo que hacía que por cada golpe cuerpo a cuerpo pegamos dos a todos los hermigos cosa que va a estar muy bien, una especie de tridente si no sale lo vamos a pillar pues nada, vamos para acá y vamos a jugar esta vez con este personaje a ver qué tal nos va, si nos va un poquito mejor me pillo la cosecha y a ver, aquí... a ver, me gustaría quitarme la carta del disparo de inicio no me gusta mucho esa carta y aparte consume munición como digo todo lo que consume munición es malo aquí la desviación que hace a 5 de daño y crítico al que está detrás vale, y este bloqueaba, vale pues vamos a buscar, mira, aquí tenemos una taberna y un mercado más adelante y después otra taberna, mira, vamos entonces por la derecha, sí vamos por este lado y me intento quitar el disparo cuanto antes para que no nos afecte mucho el tema de... vale, de hecho aquí no voy a usar nada vale, me tiro la esquiva vale, pegamos le queda uno de vida, pero ahora le queda más si con esto se muere, vale, pegamos así vamos a disparar aquí con esto a ver si lo podemos matar ya sí bueno, con esto ganamos robo de vida vale mira, de hecho nos ha salido justo el tridente inflige de daño a todos los enemigos siempre que tenga siempre que use una carta cuerpo a cuerpo wow, lo voy a pillar, eh esta también está muy bien esta también la hemos desbloqueado hace poco la verdad es que nos están dando mejores cosas a medida que vamos avanzando en las distintas islas que los propios desbloqueos de las misiones que eso no me gusta mucho yo creo que tendría que ser al revés los desbloqueos de las misiones tendrían que ser cosas más interesantes todavía, ¿no? pero bueno, venga, lo voy a pillar vamos entonces totalmente a cuerpo a cuerpo y es lo que pensaba hacer pero bueno, más todavía ahora, ¿no? vale, pegamos pegamos vamos a tener esquiva mejor que el disparo mira, ya le hemos pegado cuatro de atrás con eso que acabamos de hacer ay, no quiero usar esto realmente, pero venga lo mismo lo matamos antes de que este se llegue a levantar de hecho, sí no, tengo que usar esto realmente pero lo mato ay, podríamos usar la ultraviolencia, creo fina petaca al comienzo de bateo, ¿otro que es de armadura? no, no tengo armadura este no está mal, la tijera venga, llevamos la tijera vamos aquí ¿quién es el boss? uy, el boss es el del... uy, pues el presidente de la tijera para el boss ese no es buena es el que tiene el cofre detrás ¿me voy a quitar el disparo básico? ¿y alguna más? de momento no la ultraviolencia no me acuerdo cómo mejoraba lo veremos oh, no me llevo la avalancha pero no me gusta la avalancha nada esa a lo mejor me la quito también no sé si debería haber puesto la esquiva pero bueno me gusta mucho el tridente ese está muy bien tranquilidad aplica inmunidad y se quita venga, va me la llevo vale, puedo quitarme de aquí la avalancha si quiero quitarmela es verdad que a ver, para el combate eso vamos a tener muchos enemigos no sé si merece la pena no, no, no me la quiero quitar, sí vamos al mercado uy el problema es que si pillo esto puede ser que se mejore la avalancha que no me interesa pero podemos mejor tenemos más posibilidades de que nos mejoren bueno, tenemos bastante posibilidades de que mejoren otras cartas de ataque a ver si tenemos suerte y no nos mejoren la avalancha vale, bien bien, bien, bien pues vamos a quedarnos así bueno, los marca páginas a ver, un momento saco una carta de habilidad de la pila esto tampoco es malo en realidad habilidad pueden ser los... esto es habilidad realmente eso también no, no voy a coger cartas vamos a salir y vamos aquí a quitarnos la avalancha vale pues seguimos esta persona que también tiene una cosa buena es que se juega muy rápido como casi todos cuerpo a cuerpo tampoco hay mucho que pensar bueno, mira en este caso sí que tengo que pensar no, mira voy a tirarme esto porque tengo dos de munición básicamente el único motivo ay, bueno, claro pero, qué tonto claro, la esquiva la he perdido es verdad, eh quizá ahora que lo estoy pensando a lo mejor no es tan buena el tema de bueno, si no me tenga algún bueno, se acaba quitando también se acaba quitando las malas mira, este está bien siempre golpea el brindis no, pero es que el brindis nada, me llevo el este, que está bien le da la inmunidad no sé yo, no sé yo madre mía el daño que hemos hecho al principio con lo del tridente le pegamos no, lo he llegado a pegar lo malo es que se va a golpear ya no se va a poder matarlo y tiene la ira uy, lo matamos justo con esto, vale lo matamos justísimo por el tridente realmente cura 6 el objetivo de esto esto no está bien no funciona bien pero creo que es buena para aquí lo voy a llevar tampoco está mal en realidad pero me llevo las bananas podridas para tener más curación bueno, algo de curación bueno, ella tiene algo de base el personaje pero tener más todavía y a ver si vemos bien cómo funciona pues mira me voy a poner ahora la agilidad y vamos a curarnos sí, nos hemos curado pero son como las bananas normales realmente ¿no? ah, nos ha pegado nos ha quitado el surco vale, me cargo a este me arriesgo vale, ha fallado ha merecido la pena entonces vale ah, mira nos devuelve la uy, qué buena esta también en realidad la maestra espada de China hemos cogido muchas cosas en este mapa que le ayudan bastante temas de cuerpo a cuerpo es un personaje muy bueno y ahora mejor todavía mmm merece la pena arriesgarme yo creo que sí ¿no? sí, pues además así también ganamos ahora poder curarnos un poco no tiro nada vale, me puedo tirar esto y esto también y me pudo ataque en finta de aquí no me gusta ninguno ¿qué tenemos por delante? esto pero no me hace falta vamos a hacer un reroll puedo recarga uno siempre que un ataque cuerpo a cuerpo inflige golpe crítico golpe crítico metemos con esto precisamente no nunca sé si esto se considera no, golpe crítico perdón, perdón, perdón con la desviación con la desviación sí vale, me la llevo no me voy a curar ¿no? lo malo es que no sé si debería curarme en realidad la tranquilidad me la podría quitar me la podría también quitar un surco bueno, la pat... un momento un momento el boss es inmune al empujón porque no quiero empujarle de hecho estoy por quitarme la patada porque quiero pegarle siempre al que esté delante casi siempre voy a quitar la patada no, no es muy bien empujado vale, pues he hecho bien entonces quitándomelo oh, espérate el tridente nos va a fastidiar muchísimo vale, creo que estamos muertos aquí el tridente nos fastidia muchísimo por eso porque le estamos pegando cada vez vale, me tengo que poner esto uff, este claro, este uff, que el tridente es muy malo para este tío vale, tengo 100% de robo de vida me tiro la agilidad vale, falló me tiro la cosecha supongo que sí a lo mejor la he desperdiciado pero es que 28 por 3 lo tengo que matar ahora vale, lo mato uff el tridente aquí ha sido muy peligroso muy peligroso he pedido la cosecha eso sí que de hecho no me hubiera hecho falta tirarla pero claro, no lo sabía no me gusta al comienzo de batalla la otra vez de armadura es que no me interesa nada vamos a hacer un re-roll aquí que son 5 cosas medallón, ¿esto qué es? menos 15% de vida máxima robo a vida de habilidad pasiva se convierte en el 50% ah, esto es de la maestra espada chin menos 15% de vida máxima robo a vida de la habilidad se convierte en el 50% hostia y otra espada el catalejo no eeeh 15% pero supongo que sí, ¿no? 15% de vida máxima es mucha vida menos pero bueno, es un reliquio especial me lo voy a llevar venga vale, ¿tengo que quitar cartas? no especialmente no especialmente mejorar cartas sí que me interesa por lo que casi que prefiero pasar bueno, pero aquí también tengo un mercado y taberna otra vez aquí tengo otro mercado mira, aquí tengo mercado y taberna al final voy a ir para la derecha que tenemos dos mercados y dos tabernas por el camino nada, el inicio un poco regulero este no voy a tirar esto todavía porque prefiero guardarlo para curarme después madre mía el daño voy a tirarme uno de estos para tener uno de esquiva que me va a pegar tres vaya, los tres me pegan qué suerte no estoy a la mitad de la vida todavía para curarme vale, ahora sí estoy a la mitad de la vida ahora me curo un 50% uff, pero claro tengo muy poca vida siempre que has atacado en fin que tres daños este no está mal otra cosecha no, pero este está bien también tres daños cada vez que me pegan es interesante matamos a ese me parece bien ese nos mete ahora esto la espina de pescado sí por lo que no lo puedo curar ahora lamentablemente eh... da igual lo podemos matar sí, de hecho lo matamos así que tiro esto el rescate no me disgusta y el rescate no está mal pero vamos a ver si tenemos más cuerpo a cuerpo la excavación también es interesante sobre todo si la mejor y algo que no se quite está muy bien pero gasta munición a ver la voy a pillar a las malas puedo coger una munición del cementerio cuando la mejore también claro la munición tanto bueno quiero mejorar tanto eso como la munición las dos cosas me queda así me curo al menos un poco vale ahora me curo un 50% tenemos las bananas ah bueno claro también recargaba recargaba uno lo tenía que haber tirado eso porque recargaba uno bueno me curo de uno al fin y al cabo o sea me curo seis y pierdo pierdo cinco vale tiro eso me curo de doce golpe crítico a humanos recarga uno siempre con enemigos asesinados aplica marco me gusta este el martillo ya claro ya lo puedo vender venga va me lo cambio por el martillo efecto de curación más dos uy el gancho de hierro está bien para poder atraer a gente este me gusta más que la patada mucho más que la patada la capa no es mala la capa de hecho nos viene muy bien bueno cuando tengo menos vida es cuando me curo realmente voy a llevar el gancho de hierro la capa es que son 90 y aparte tengo ya cosas aquí tengo objetos buenos en realidad voy a mejorar yo creo que la excavación a ver bueno no sé o el gancho de hierro voy a mejorar uno de munición que tengo por delante ahí después podría quitar una carta pero tampoco me interesa tengo otro mercado voy a mejorar una más la ultraviolencia como mejora como mejora ah vale espérate que no estoy en el mercado metido ah no se quita no no sé no es malo pero la excavación puedo dejar que de momento se quite mira voy a mejorar la otra munición aunque no uso mucha munición y la capa no es que tengo cosas no porque tengo reliquia sino me faltan un poco de reliquia quizá pero las que tengo son buenas esto no me interesa las que tengo son buenas tampoco me interesa eso no quiero que me metan más cartas ni nada al mazo que no quiera vale nos rompe la ráfaga mira ahora entonces puedo pillar esto con surco supongo pero igualmente lo he matado al delante bueno pero lo uso puedo matarlo con la banana si quiero y quizá sea mejor me lo caro con la banana falla no falla se ha muerto ah se ha muerto con esto no he podido curarme menos uno de coste no mmm no me gusta golpe crítico humano saco una carta de distancia de la pila es que no quiero hacer más re-rolls supongo que me llevan el golpe crítico humanos a ver es como un surco pero si es humano es mejor tengo que recargar o sea tengo que reparar el barco ya por lo que no voy a poder aquí hacer nada realmente venga reparamos el barco vendo alguna no pero igualmente tengo que vender dos reliquias para poder mejorar una carta esta es buena esta tampoco creo que es un poco las dos son demasiadas voy a vender esta prefiero recargar cuando matemos a alguien quizá no o bueno a ver es que el golpe crítico realmente o sea no verás el golpe crítico realmente bueno solamente lo meto con esta carta de momento pero tampoco tengo muchas formas de venga si me quito esa además tengo un hueco para otro artefacto más y las otras me gustan si pero lo que digo no voy a poder comprar nada eh o sea mejorar nada bueno a no ser que me den claro a no ser que me den aquí algún evento de oro uy a ver probamos el de la izquierda vale es el cortito más 8 de vida máxima que no nos viene mal en realidad nos viene muy bien a ver también podría si voy por aquí si que podría llegar a mejorar algo pero claro son dos combates no vamos al evento ah mira pues nos viene bien ey espérate un momento si vamos a seguir explorando vale nos vamos así ya y ahora aquí sí que puedo mejorar cosas aplica ciega a todos los muertos vale mejoramos estos son 8 de daño 10 de daño hace esto estos son 3 más realmente lo que hace me gustaría mejorar la excavación para que no se quite esto también claro nos cura 4 más en realidad no es malo me tengo que curar un poco ya ahora también tengo que guardar algo de dinero de hecho ya no mejoró nada más vale vale vamos así vamos allá pasa que ha mejorado una carta que se quita pero nos va a curar más a ver puedo hacer excavación a tijera mismo o dejar tirado ultraviolencia también puedo dejar tirado ultraviolencia y pegar después una buena hostia y curarme mucho también es otra posible opción bueno tampoco me he curado demasiado la tranquilidad no voy a tirarla ahora mismo quiero tener la esquiva que me pegan los 3 para eso no me han pegado uno bien matamos al delante con esto de hecho espera tijera mejor vente para delante te meto aquí una hostia esquivo ahí nos ha metido eso vale tenemos excavación para poder meter tijera por ejemplo o meto bananas si me puedo curar si venga bananas excavación con tijeras mismo no le voy a dar el de atrás creo no le doy no le he dado bueno le he quitado dos pero si por el tridente no se si también le he pegado por la tijera en si esto lo hace crítico esto es humano entonces si que hace crítico mira meto la esquiva vaya los dos me dan es la esperanza de que no ocurriera eso pero vale crítico aquí ay se ha muerto el otro de armadura este vaya venga se muere ya otra espada legendaria me gusta hostia ataque potenciador aquí tres cosas muy buenas la espada legendaria es buenísima son 12 de daño 12 de curación perforación 100% corazón palpitante estaríamos contrarrestando realmente el medallón el tema de la pérdida de vida y el ataque potenciador obviamente muy bueno también me voy a llevar el corazón palpitante porque este personaje teniendo en cuenta que cuando tiene 50% de vida es cuando se activa esto por lo que a más vida máxima tengamos más tiempo vamos a tener activo el tema de la curación sí me gusta la idea vale segunda zona espera el naufragge nos va a costar la ah no está perdón tercera zona ya es verdad tercera zona vale está ahí pues tenemos que ir por la derecha que tenemos antes de tiendas o algo tenemos un mercado vale un mercado y una taberna tenemos pues vamos para allá y ahora vamos a la derecha este enemigo suele ser al principio de la última zona siempre ¿no? excavación ¿a qué? ¿qué es lo que más daño hace? la tijera realmente aunque no va a morir pero bueno bueno no nos hace daño se muere ya ¿no? eh bifaz bifaz máscara bueno no lo único que tengo para lifaz es la excavación no tampoco merece la pena si tuviera más cartas sí pero es que solo tengo la excavación y meter debilitado al comienzo de la batalla a ver es que es lo que digo las reliquias que tengo me quitaría el libro me he encantado pero no puedo las reliquias que tengo son muy buenas todas no me podría quitar el huevo podrido pero es que precisamente munición que es lo que nos hace falta en casa para contrarrestar un poco el libro a ver es que esto contrarresta la pega de esto y esto en cierto modo también contrarresta un poco el libro no del todo pero un poco nada me llevo esto y salgo no lo pillo qué pena porque tenemos cosas interesantes ahí vale 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 voy a pegar aquí me cargo al delante además dejamos toda ultraviolencia bueno que no nos van a pegar es verdad no nos iban a pegar ahora sí que van a pegarme de 12 ahora no tengo que haber tirado la ultraviolencia me arriego supongo vale falló va a pegar mucho ah pero mira claro se muere solo otras bananas ¿esto qué es? 10% de daño y saco una carta si tus puntos de vida son en final al 50% ostras no está mal no está mal porque además eso cuando tengamos 50% es cuando nos curamos y aparte como tenemos esto también se va a activar más vale tenemos que ir para la derecha ¿verdad? sí pues si vamos para la izquierda sí tenemos que ir para la derecha quiero vender quitar algo realmente la garra de huesos creo que la voy a quitar ahí bueno claro este vos seguramente de hecho son los hermanos este vos no vamos a poder matarlo no vamos a poder matarlo pero bueno si hacemos el evento me vale voy a quitar sí voy a quitarme la carta esta de humanos porque no no estamos haciendo de humanos son casi todos no muertos tres y entre ellos está el tipo uf no tengo nada no tengo nada de munición está ese que está ahí que tener cuidado con él vale de momento sigue tranquilo es que te digo que no sé vale ahora sí que va a pegar no me queda nada claro cómo funciona el maldito este voy a comer 19 de año 17 sí me lo comí banquete saca dos cartas de habilidad de la pila marca páginas ¿no? quiero duplicar algo la desviación no es mala duplicarla la espada también obviamente el golpe también o mejoramos dos cartas quizá creo que tengo dinero para mejorar dos cartas podríamos mejorar la agilidad sí podríamos tener doble agilidad incluso mejorar las dos agilidades las dos agilidades no es mala mejorarla creo que mejor eso ¿no? trovador trovador no es malo tampoco voy a mejorar una agilidad al menos ¿y la otra cuánto vale? 90 el trovador no puedo comprar las dos cosas sí pero voy a mejorar las dos agilidades lo malo es cuando metí la ultraviolencia no perdón cuando metí la tranquilidad que no va a tener ese efecto pero bueno vamos aquí sí evento no quiero nada aquí vale hostia este tío es complicado tiene que haber hecho es que va a hacer una tijera primero no al de atrás no le damos con la tijera definitivamente se vuelve a poner armadura nos mete los erizos vale se muere ultraviolencia agilidad pues no me tiro nada erizos más erizos todavía son 7 daños los erizos no es ninguna tontería ahí se muere ya vale rodillazo esto que era dejar tu mano e inflige 8 daños por hostias pero es que sacar una carta si está vacía también es muy bueno teniendo en cuenta que podemos jugar bueno no lo jugamos todo muchas veces pero claro esto teniendo en cuenta que a ver esta carta en sí no hace nada tenemos que tener esta y otra más para que haga 8 supongo que mejorada sería buena pero me voy a llevar el rodillazo la puedo lo puedo no no puedo mejorarlo no puedo mejorarlo porque tengo que ir para acá uy este combate es un poco fácil voy a matar este primero realmente voy a tirar esto para poder robar y no echar nada ahora vale ahora por lo menos tenemos curación voy a matar este primero porque si pegamos a este se va atrás vale robamos una carta con esto de más vale nos cargamos a este perfecto excavación de de qué de tijera posiblemente vale 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 ya se verá atrás ese no me gusta que se vaya atrás pero bueno bueno con esto nos metemos crítico al de atrás que no está mal vale me dejo tirado esto por si me impacta ese vale ahora vamos a tener mucha curación 13 de vida vaya pues la curación así un poco desperdiciada aquí pero bueno hemos tirado ya la espada hemos tirado la espada ya si verdad si creo que si vale lo mato haga lo que haga ¿no? puedo pegarle con mira si hago esto bueno haz esto primero a ver que robamos munición si hacemos esto con un golpe pequeñito con esto no lo matamos todavía vale y ahora si nos curamos más todavía eso es así nos llegamos a ah le podría pegar incluso con el de 8 eh tijera mejorada o gancho mejorado tijera mejorada evento vale esto nos daba lo de que nos daba armadura me da igual no lo necesito venga vamos aquí pues no tengo mucha vida no tengo mucha vida pero bueno me puedo ir curando a ver son 5 combates entonces en principio vale de hecho empiezo con la curación ya la ultraviolencia no la tiro todavía ¿no? me puedo tirar ya la tranquilidad y me la quito de en medio de hecho quizás no sea tontería tirar ya la tranquilidad y me la quito de en medio del mazo ahora pasa que no voy a poder esquivar en unos cuantos turnos vale me puedo curar me puedo curar digo porque no he robado eso vale excavación vale puedo matar 7 de daño tengo algo tengo el rodillo mira puedo hacer ah pero me puedo comer daño venga si vamos a hacerlo rodillazo y lamentablemente ah claro no hemos recargado porque ha muerto he robado una carta vale mal momento vale pero entonces no voy a jugar eso voy a tirar marca página no juego la espada vale no no tengo nada ahora va a salir más gente lo malo es claro es que ahora me quedo con eso todo el combate eso es malo me quedo todo el combate con eso lo tengo que matar así supongo que ahora salen los otros vale voy a adelantar a este quizá mira vale excavación con desviación le metemos crítico al de atrás me tiro bueno la agilidad igual en realidad porque tengo la me queda un turno más todavía y ya pierdo eso en realidad me interesa perderlo vale ahora mejor vale vamos a matar al de atrás así también bien no robamos ahora si me podría curar pero no sé si me interesa incluso esperarme tenemos munición me puedo curar mucho si hago esto quizá un poco demasiado porque me interesa también tener la vida baja pero bueno ya también nos quitamos más cartas del mazo uy esta me va a fastidiar no tengo nada para descartarla vale con esto mato a este directamente claro y no puedo quitarme esta maldito bueno pues pego con el rodillazo mismo que son siete daños es más daño y me tiro a esto esta me está fastidiando las espinas de pescado esto va a ser un dolor vale tenemos munición pues doble agilidad tenemos cuatro de agilidad vale te pego con esto siete no pues mira te mato con la esto hace crítico al de atrás te mato ah no claro si no te mato que tontería bueno está dos de vida perfecto perfecto porque ahora puedo matarte con lo que menos da vale esto simplemente este tío es el uff me preocupan esta gente mucho vamos a hacer esto a desviación otra vez para matar al de atrás al menos ah claro recargaba cierto vale ha fallado marca páginas con agilidad y munición me puedo poner doble agilidad entonces perfecto este es el tercero no sé que combate vamos he perdido un poco la cuenta este tampoco es tontería espérate mira si lo atraigo primero le pego también ahora con eso efectivamente y ahora rodillazo para robar no se ha sido buena idea porque ahora están todos activos me como ahí bastante daño vale pero ahora por lo menos tengo curación 10 por 2 hay que matar a este que lo veo imposible no puedo matarlo de hecho me puedo poner esquiva y se va se va a levantar este mierda ah bueno pero mira ha muerto por la caracola bien 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 solamente me ha pegado uno creo que este no ataca si está delante o sea si no está delante quiero decir vale vale rollazo igualmente ah pues mira el último ya perfecto un capitán no muerto sentado en una silla parece sostener una piedra abre su mano y descubres una piedra con un símbolo similar al del libro maldito vale vamos entonces que combatir con el ya o que ah no mira nos ha cambiado por el libro sagrado reparable al final del turno recarga uno si tu munición no está llena hombre esto es un poquito mejor que el otro el libro reacciona y un oro brillante comienza a matar del libro vale ahora vamos a tener entonces que pelear contra el boss eso es lo que ponía la wiki efectivamente vale pues no se que hace este tío de momento voy a pegar bueno ahora ahora puedo usar esto tranquilamente claro ahora de hecho recargo uno uy humedad la humedad no me la puedo quitar lamentablemente por lo que el rodillazo mira vuelvo a tener falla 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 no fallo vuelvo a tener las cartas que había gastado ya excavación a rodillazo puedo robar otra o espérate mejor todavía excavación a donde está que la he visto antes golpe potente también robo una carta vale pega mucho lo puedo jugar todo lo último el rodillazo entonces vale pongo más agilidad aquí la cosa va a ser poder evitar ataques vale esto lo tengo que tirar excavación a que a tijera supongo lo que más daño hace si no tengo que tirar la tranquilidad me tengo que dar con la hostias me tengo que dar con la evasión si o si uff fallo los dos que bien que bien no voy a robar verdad no no robo que de la ultraviolencia ya me curo ya vamos marca páginas y me tiro más agilidad mucho me da ahí ah y no tengo para tirar la excavación ya se me ha acabado ah no vale estaré cargando ahora ha vuelto a fallar estoy teniendo bastante suerte no me puedo quejar con la suerte 20 de armadura uff peca 30 20 de armadura vale lo hemos conseguido vale hemos hecho el evento definitivamente hay que jugar con este personaje este personaje la clave se ha visto clarísimo vamos aparte tenemos una pedazo de combinación no todavía me si todavía tengo munición aquí se todavía tengo carga para esto reparable bueno si será que a lo mejor a lo mejor desbloqueamos esto no se lo que desbloqueamos no lo he visto bien pero quizás sea esto la calma regrese a tu alrededor con el libro sagrado en la mano y misión cumplida te sientes más fuerte genial pues nada vamos a ya lo que nos queda vamos a seguir por delante ya por lo menos hemos hecho lo que quería la misión la hemos completado por fin pues vamos a curarnos claro ahora puedo usar la munición tranquilamente de hecho lo voy a hacer y me curo un montón aquí y tiramos la esquiva también otra que diferencia de tener un libro al otro tijera tijera hostiaza por aquí va yo vente para acá eh venga va que me traigo lo que más daño haga supongo la tijera patada doble daga oye la patada doble puede venir bien con el boss ¿no? o incluso esto cuanto más alejado este enemigo menor daño inflige no sé si estos enemigos no sé si se ponían efectos de estado la parejita esta lo digo porque esto se lo puedo poner al de atrás el problema es que claro si hago esto puedo ir cambiando un poco los objetivos con esto ya me la patada doble no sé si se puede empujar o no la verdad 113 monedas bueno reparar ya no vender ya vender tampoco podría vender esto pero ¿para qué? me puedo curar el poco que me queda ya está no puedo reparar relique vale me faltan 17 vale 16 munición yo creo que es todo el combate ¿no? vale a ver estos dos ¿sois movibles? son movibles vale primer turno voy a tirar esto y me lo quito de en medio ah bueno espera claro que también les doy les doy le hago dos también cada vez que juego un ataque cuerpo a cuerpo ¿cierto? ellos también me pegan a mí vale 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 uy vale y esto de hecho le pego al de atrás si voy a seguir jugando cartas todos los ataques son daño que están comiendo ellos la tijera también le pega al de atrás efectivamente dejo tirada ultra violencia ¿vale? pega muchísimo 5 por 3 pega muchísimo vale ¿ahora qué hago? porque ahora tengo las dos cosas la cosa es que no quiero separarlos ya sé que estos para nada porque se van a curar pero es que no quiero separarlos quiero que se queden ahí no quiero que haya uno de margen entre ellos yo digo que yo creo que para este boss este personaje es el peor bueno la doble tijera ojito que no está mal en realidad vale ya estamos a la mitad de la vida ahora nos vamos a ir curando y esto también nos va a dar una carta adicional ¿no? podemos tenemos también eso que puedo hacer puedo hacer otra vez el golpe potente de hecho y probamos otra más todavía o hacer tendré que haber hecho tijera bueno mira ahora se puede hacer esto le pego aquí también me pasa que le voy a hacer crítico al de atrás con esto tendría que haber hecho antes la desviación en realidad lo he hecho mal ahí vale tengo agilidad por fin ya me puedo poner la esquiva los he separado los he separado sin darme cuenta vale me tengo que curar ah los he separado sin darme cuenta uy nos quitan nos quitan las esquivas ellos claro es que esto no le pego al de atrás que fallo ha sido ese voy a intentar ponerme esquiva otra vez a ver si bueno espera tengo un 50% menos de vida podría una vez que se va a curar igualmente voy a intentar ponerme la evasión a ver si no me la quitan vale falló vale trae este eso venga este delante ahora sí desviación y munición nos meten muchísimas maldiciones es que tenemos muchísimas maldiciones aquí eso es un problemón no tenemos esquiva ya pegan de 20 y siguen metiéndonos más y más maldiciones doble patada no la quiero usar bueno sí lo podría haber usado antes incluso ah no pero sí los separo es verdad los separo otra vez este nos va a meter no nos va a meter otra maldición otra esposa vale acércate nada nada pero yo creo que esto está prácticamente imposible bueno aquí robamos desviación tijera estamos repartiendo un poco de daño a ver que hacemos otro robo o como están de vida meterle crítico al de atrás quizás sea lo suyo o sea meterle la donde está la desviación un poco de daño hago en realidad la tijera 12 pero claro pero es que creo que sí es mejor la la desviación creo yo metemos 12 al de atrás mira está los dos igual de vida exactamente ahora no se van a curar en algún momento voy a tener la mano entera llena de maldiciones eso va a ser la voy a perder definitivamente ahí cuando pase eso ojito vale no me muero todavía pero estoy a punto ah mira se ha muerto ese de las vale vale de las espinas este es uno de vida gente lo pasamos también uy espérate que se ha puesto armadura vale lo hemos matado mira de hecho me han dado recoleta todas las cartas y reliquias de las islas calaveras vale hemos completado también las islas calaveras que diferencia esta partida con las anteriores que ya digo este personaje es muy bueno además hemos conseguido el tridente desde el principio que puede que sea de las mejores reliquias para este personaje su propia reliquia también además y además la vida máxima yo creo que también el corazón palpitante ha sido clave porque es lo que digo cuando llegamos a la mitad tenemos más margen de irnos curando con esto todavía más me ha gustado mucho el mazo que hemos hecho todo chulo y tenemos también este aspecto de bloqueado que también está bastante guay firo perforador cuerpo con 15 daños perforación golpe crítico enemigo sin armadura hostias es muy buena esta carta en serio las islas calaveras parece que están pensados para el espadachín tienen muchas cartas que le mejoran a ella y cesta de frutas habilidad pide toda la munición y cura 5 por X tampoco es mala no concretamente para el espadachín para cualquiera y además no se quita es una curación que no se quita la mayoría se acaban quitando y esta la tienes permanente a ver 5 por munición supongo que cuando la mejoremos a lo mejor es 7 por munición o algo así o a lo mejor te da munición más 1 a lo mejor te cura 5 más 1 o sea X más 1 o algo así no sé pero está chulo me gusta la cesta de fruta también la podemos ver de hecho aquí bueno vamos a mirar primero la misión recolectamos efectivamente nos dan el libro sagrado no lo sabía pero me lo estaba viendo venir por un poco toda la historia que estamos haciendo en la primera misión recolectamos el libro y en el segundo lo hemos llevado hasta aquí y lo hemos convertido en el libro sagrado definitivamente una mucho mejor objeto que el libro maldito este de hecho es interesante es una reliquia bastante interesante esta misión sí que merece la pena a ver cuesta trabajo hacerla pero la recompensa merece la pena vale hemos terminado ya entonces de las misiones comunes que tenemos desbloqueadas porque esta no la tenemos todavía la siguiente es Ingrita de almas y de héroes también hemos terminado ya todas las que había de la zona esa y de hecho hemos completado precisamente la zona al completo así que seguramente el siguiente día vayamos ya o a soul's rift o también estoy pensando en hacer la misión del doctor que es ir a la arena tenemos que curar a coco en la arena 40 quizás intentamos hacer esta no lo sé por cambiar un poco a lo mejor dejamos un pequeño margen entre una fase un mapa u otro y el siguiente hacemos esta es verdad que no hemos hecho el tema de la recompensa me he quedado sin poder derrotar nunca el libro maldito este pero ya digo que esto no sé es complicado me costó bastante hacer todas estas misiones de los primeros y tampoco las recompensas no fueron gran cosa y quiero seguir avanzando esto lo voy a dejar quizás para más adelante quizás lo más adelante si en algún momento nos piden volver a estas islas los intentamos y si no pues nada no sé os lo intentaré hacer fuera de cámara ya iré viendo lo que hacemos vamos a primero mirar también la skin del héroe a ver cómo le queda aunque esta está chula me gusta también la suya propia el noble me gustan los colores que tiene esta está muy chula yo creo que esta es la que más me gusta de la maestra espadachín con estas dagas así como fantasmagóricas esta también está chula en realidad venga vamos a jugar un poco con ella y vamos a mirar también quiero ver una cosa en colección tengo curiosidad por ver la carta que hemos desbloqueado básicamente por curiosidad a ver la cesta de fruta cómo mejora por si es un x más uno o si cura siete u ocho por munición a ver si la encuentro mira aquí el buen descanso se puede ah la mejor aquí vale el buen descanso es siete por x lo que hace y la otra a ver si la vemos me la habré pasado ya me aparecen ya más cartas de jugadores concretos de personajes concretos creo que me la he tenido que pasar no aquí otra vez cartas de de todos cura nueve si lo que tiene por esto quita esta carta vale pero esta también se la usamos a los enemigos mira aquí está esta fruta se usamos a los enemigos y igualmente se quitó si siete por x es lo que hace vale por cierto esta carta la lluvia de bananas en la zona esta de las islas calaveras es buenísima porque cura a quince a ti bueno o diez si lo tienes sin mejorar y hace daño a todos los enemigos siempre que se han muerto viviente que es la gran mayoría de enemigos de la zona claro y estas cartas claro de tinta esto no la he visto nunca en fin de otro señor aplica ciego hay cartas aquí que no he visto entiendo que serán a lo mejor seguramente sean de zonas o sea de otras claro serán de otras zonas que todavía no hemos ido supongo a lo mejor nos han salido en la arena o en el tabern blauro o algo pero la cosa es que no me suenan ninguna este frente frío si me suena alguna vez creo que la he visto no sé bueno ya la iremos viendo sea como sea hemos avanzado por fin en el juego que el vídeo anterior no lo conseguimos hacer bueno conseguimos seguir avanzando en lo que es las islas calaveras ya la hemos completado en este vídeo a la vez que hemos hecho la misión con la maestra espadachín una diferencia enorme jugar con este personaje respecto a jugar con el inventor para hacer esta misión fue muy recomendable sin duda también la ayuda el tip que daban en la wiki respecto a eso y nada lo dicho dejamos entonces por aquí muchísimas gracias por haber estado aquí conmigo espero que os haya gustado este vídeo y espero veros en futuros episodios de la serie hasta luego gente y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima